yo no me voy a no me puedo quejar mano de que me espaldearon porque yo lo hice también no sea sería muy sería muy cosa de mi parte yo quejarme por eso de la que sí chico no un samsung de libros no me puedo quejar chico ni decir que es paldero ni nada de eso miro al contrario si me quejo miro de realidad tu sabes oh ah 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 tengo gente al frente papá no me han visto, no me han visto si me vieron ya y me vieron papá esto lo hago para divertirme para divertirme esto lo hago para divertirme para divertirme ahora no tengo paredes se llevó mi silenciador se llevó mis paredes todo lo mío todo lo que era mío se lo llevó hasta el amor de mi vida ya tú sabes hermano ay porque se abre se abrió chico se abrió bueno no importa lo intenté si se abrió no me voy a complicar asesinato y ese tiempo está buena tiene uno atrapa en la casa de la arriba está en la casa de la arriba está arriba en la casa de él va a ser ese que tienen arriba en la casa de él o se bajó ya ya le llamaban bro le llamaban ese padre le llamaban le llamaban el crab bro oiga bien bro pero tienes mala suerte te diste cuenta Gabriel bro uy si no digan nada mira el 90% de la mesa así que también se llevó al tío que recarga bálvaro yo también se lo llevo también a que nos recargaba los diamantes de laión en la ruina y ahora con que nos quedamos si se lo llevo bro ya no tenemos a nuestro tío que nos recarga los diamantes chicos porque se lo llevo también en la ruina nada hay que buscar otros tíos en la vida en la vida todo pasa por algo buena pared papá buena pared buenísimo 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 quién sabe brother paré paré brother paré paré con esa luz con esa vez carlouis conquista el mundo miro shopping kit 20 y cerebro son pink y cerebro pared chico que por eso la tiene la pared aprovechen la pared el chico aprovecha otra traga cat y tiene otra traja y casi casi y te lo roban para el pared para el bra de pared vamos para no tener nada en esa cuenta juega bien brother la de la que sí para y la van a y la van a ganar por mí lo para no coman tantas horas chico avance pongan pared chico va para avance y bueno de ahí y ese copia de padeo un salí y la de la buena ese cara bien peinado ahí Buenas chicos, estuvimos cerca Broder, cerca, cerca Cerca, no se logró bro No se logró Buena Luis, pendiente Hermadito, pendiente, a ver algo aquí Me tiraron Una piedra y me arrancaron el Y te le fuiste De frente, 23, 18 6, 32, te le fuiste de frente a los Panas Puse la pared y quise poner las minas Y quería correr para el otro lado Porque llegaban para allí, para que se comieran las minas De vista y para Porque tú eres el único que lo tenía A ellos en la espalda, entiendes No creo De él que no creo, no creo Mi brother Es que me están sudando la mano Tú eres el que estaba De espalda de ellos, bro, o sea tú le disparaba Y te lo bajaba todito, bro Ahí te vas a matar el gato tú si es posible Ya tú sabes Battle Royale El estilo de la batalla ¿Qué es Dani González? Buenas noches Dime a ver Dani Estos celos míos Hacen daño Me iluquecí Estar aquí de una Miro bien A ver chicos, ustedes conocen esta canción A ver si ustedes la conocen A ver quién me la adivina No nos miramos allá Ustedes sienten en un mundo Real Diferente A ver la conocen chicos La conocen No tocado ahí chicos No tocado ahí Cuidado Un poco Ah pero que hay uno aquí atrás Pompare, pompare Ay Matú Ay Orlando Y viene Verán me echando Me dieron Picha bro Me dan y todo bien No tocado ahí